Esta semana vamos a escuchar nombres de juegos que ya sonaban desde hace mucho tiempo. Entre ellos está Wolfenstein, Black Mesa e incluso Turok, así que no los hagamos esperar y empecemos. Lo hacemos con Warhammer 40.000 Regicide, que salió a la venta el 4 de mayo. Este es un juego de estrategia por turnos que utiliza como base el ajedrez y le añade algunos elementos de rol para hacerlo un poquito más completo. Por suerte, es un buen juego y bastante recomendable si os gusta este género. Teniendo en cuenta la racha que estábamos teniendo con juegos sobre Warhammer, la verdad es que me alegra mucho ver que este es competente en lo que hace. Espero que los siguientes también sigan dándome alegrías. También el día 4, Wolfenstein de Old Blood pasó a estar disponible. Hay que dejar claro que esta no es una segunda parte del juego, pero tampoco necesitáis el primero para poder jugarlo. A este se le suele llamar Stantalone, por lo que no esperéis grandes cambios. Si os gustó el otro, seguro que os encanta este. Al día siguiente, Black Mesa llegó a Steam Early Access. Este nació como una modificación del Half-Life y ahora, como podéis comprobar, llega como un adulto juego que podéis comprar por 20 euros. Incluso tiene un nuevo trailer que no os podéis perder. Assassin's Creed Victory. Este se suponía que era el nuevo título de la saga que estaría ambientado en la era victoriana. Pues resulta que no. Sí que va a estar basado en esa era y va a ser como todos sabíamos que iba a ser. Pero se va a llamar Syndicate. ¿Os acordáis de Turok? Quizá muchos no y no lo entiendo. Era un juego de disparos en primera persona protagonizado por un indio americano que se dedicaba a cazar dinosaurios. Lo tenía todo. Y puede que sea remasterizado para poder jugarlo otra vez después de tantos años. Todavía no hay nada seguro, pero Samuel Villarreal, que está trabajando en el remake de Power Slave, dijo que tuvo que dejar el remake de Turok para ponerse con el de Power Slave. Ahora, Night Dive Studios se ha hecho con los derechos para relanzarlo, por lo que volverán a su desarrollo. Buenas noticias. Por último, amantes de Heroes of the Storm y seguidores de la historia de Warcraft en general. Kyle Tass será el siguiente héroe disponible en el juego. Y os voy a decir una cosa. Como jugador de World of Warcraft cuando la Burning Crusade estaba a la orden del día, me emociona poder tomar el control de Kyle Tass y destruir al resto de jugadores en lugar de ser su víctima. Y por hoy ha sido todo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Ahora os dejo con la música de fondo de hoy creada por Joey Grady y que se llama The Seven Wise Men Shot First. Que paséis un buen día. ¡Gracias!